El avión, ganándole al equipo de Navarrete, el avión, avión, ¿cómo te sientes en esa victoria sobre el equipo de los Boris de Navarrete? Especialmente para la licenciada Fernández y su madre Yanely y Rafael Fernández y Johnny Fernández. ¡El avión! ¡Papito! Esto no es para viejo, esto es para jovencito. ¿A quién es esa victoria? ¿Esa victoria para quién es? Papito hablando vaina ahí. ¿Cómo es la victoria? ¿Yanely o sea que ahora está en el play? ¡Mira, Janely! El Team Sur de Esperanza, buen equipo, excelente defensa, excelente picheo y un equipo digno de compartir. ¡Está bien! ¡Falora de Mori! 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 ¡Falora de Mori ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!